Salomón Salomón Reyes 11.4 Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Ahora no me vas a venir tú con la disculpa De que tú todavía eres muy joven Y todavía no te van a hacer declinar tu corazón Amén Cuando Salomón ya era viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón ya no era perfecto Con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Perdemos santidad Perdemos perfección Perdemos relación Perdemos comunión Salomón comenzó a seguir Y amar Lo que ellas seguían Y amaban Y de una forma muy sutil Lo fueron envolviendo Y lo fueron sacando del propósito de Dios Así como de una forma muy sutil Esas personas que han venido a ti Te han sacado del propósito de Dios Salomón era un hombre que hablaba con Dios Tenía una relación con Dios Escuchaba a Dios Escuchaba a Dios Dios lo escuchaba a él y lo respondía Era un hombre donde tenía una vida espiritual Donde vivía agradando a Dios Y en todo Dios lo respaldaba En todo Dios lo respondía Pero cuando ya inclinó su corazón A dioses ajenos A dioses falsos Fue donde fue destituido de la gloria de Dios Y comenzó a perder todo Lo que Dios le había entregado ¡Suscríbete al canal!